Dice que el gobierno desactiva a la UCO en verano para retrasar las investigaciones de Begoña Gómez y de la trama a Coldo. El gobierno de Pedro Sánchez desactivará la unidad central operativa de la Guardia Civil. La UCO es el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia. En este 2024 cumple 35 años con más de 5.000 investigados y detenidos en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción. Actualmente esta unidad de élite del Instituto Armado está integrada por 600 agentes que investigan numerosas causas. Algunas tan mediáticas como el caso Begoña Gómez, la trama a Coldo, el caso Negreira o el caso Rubiales. Fuentes policiales consultadas afirman que los agentes de la UCO han estado trabajando estos meses jornadas de hasta 18 horas durante muchos días. A pesar de ello el Ministerio de Interior que dirige Marlasca no tiene previsto pagarles ninguna hora extra y por tanto tendrán que ampliar sus vacaciones forzosas como compensación. Si la UCO estuviera investigando casos de corrupción que afectaran al PP a vos, seguro que Marlasca aprobará rápidamente una partida de dinero para pagar a los agentes. Pero no amigos, ¿qué es lo que significa esto? Pues como tiene que compensar las horas extras con vacaciones, pues de esa forma no se investiga y de esa forma se va alargando el caso Begoña Gómez y va cogiendo oxígeno. Esto ya es repugnante, osceno, ¿no? Esta gente hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? No tienen límites. Si usted fíjese ayer lo que pasó, que esto es una cosa de estas que es increíble, ¿no? Que el señor presidente del gobierno esté dándole instrucciones directamente a la presidenta del Congreso, diciéndole que ya que le corte a Feijó. Entonces no tiene límites porque considera que tiene el poder absoluto. Tiene 120 escaños, o sea, no hay un gobernante en España que haya tenido menos respaldo en las urnas que él. Y sin embargo, él actúa como si fuera un emperador. Él actúa como si tuviera el poder absoluto. Le da igual todo. Entonces pone gente suya directa y en muchas ocasiones ya hemos visto que no con la preparación exigida en todo tipo de cargos públicos. Quiere copar todas las instituciones, el poder judicial, los medios mejor fuera. Y si hay unidades que me... Bueno, fue muy llamativo el tema, por ejemplo, de la unidad esta contra la droga. Esta unidad que funcionaba magníficamente bien. ¿Por qué alguien se ha preguntado o se ha hecho una investigación de por qué esa unidad ha dejado de funcionar cuando era fundamental para evitar que la droga entrara por el estrecho? Bueno, las malas lenguas, no sabemos si son malas o buenas o viperinas o cómo. Lo que dicen es que claro, Marruecos está molesto porque uno de los negocios principales de Marruecos pues viene por esa vía. Entonces si Marruecos te aprieta mucho, pues al final es que no tiene otra explicación. ¿Cómo te cargas una unidad que está poniendo todos los impedimentos para que el tráfico de drogas entre en España? Pues se la cargaron y se han quedado tan tranquilos. Pues esperemos que no ocurra lo mismo con la UCO, pero tiene una pinta fatal. Tiene una pinta fatal.